Hace más de 20 años que lo sospechaban, pero no ha sido posible comprobarlo hasta ahora. La Tierra tiene un segundo núcleo interno, es decir, un núcleo dentro del núcleo. Como sabéis, la Tierra se divide en capas, que es la corteza terrestre, que es la que pisamos, el manto y luego el núcleo, que se divide entre externo e interno. Bueno, pues ahora se han dado cuenta de que dentro del núcleo interno, que es la parte sólida de hierro, hay uno de 1.300 kilómetros cuya existencia se desconocía. Un hallazgo muy importante y muy difícil de conseguir porque los métodos para poder mirar hasta las profundidades máximas, hasta el centro de la Tierra, son todavía muy endebles, es decir, cuesta muchísimo trabajo. Bueno, a partir de ahora los libros de texto van a tener que cambiar. Tenemos un núcleo interno dentro de lo que pensábamos que era el núcleo interno de la Tierra.